Que transa raza, mi nombre es Neto Reino Directamente desde Monterrey, Nuevo León, México Representando The King Company Y estamos orgullosos de pertenecer a Final Level Music Un saludo para Spyder, para G&G y para Ice-T Gracias a toda la gente que estuvo apoyando este 2016 O desde que empezó The King Company también Un chingo de gracias a toda esa gente que nos estuvo apoyando Compartiendo, likeando, haciendo todo Un chingo de gracias, gracias a ustedes estamos aquí La misión es no rendirse nunca, carnal NR está en la casa Neto Reino Hey, what's up, man? This is Ice-T, baby I just want to say welcome to Final Level, Neto Reino That's what's up, keep it gangster, homie That's what it is Fue desde el suelo por eso que yo corrí Volé Y desde el suelo ahí fue que yo aprendí Caí, mami Que todo mal Tiene que pasar Pero si uno sobrevive es responsable de enseñar Ha 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 Gracias.